Música Señoras, señores, tengan ustedes Muy buena música Quien les habla, Jorge Héctor Cagliardo Quien les agrado presentar Este programa que ha dado en llamarse Tarareando Hoy tendremos Un artista del acordeón Él es De nuestra ciudad Y su nombre Lito Álvarez Por lo tanto Estaremos tarareando Con Lito Como anuncié Hoy tenemos como invitado A Lito Álvarez Así lo conocemos todos Su nombre Abel Atilio Álvarez Nació para alegría de sus padres Don Abel y Doña Rita Chaparro Un 17 de abril Del año 1967 En el paraje Libres del Sur En la zona rural del partido de Chascomús A los 10 años Lo traían al pueblo Semanalmente A estudiar el instrumento que ama El acordeón Con el recordado Omar Cavallini A los 12 años Con su papá Que tocaba acordeón Su mamá en la guitarra Y una de sus hermanas Silvia Haciendo percusión Amenizaban Bailes En la zona rural Pexano Don Cipriano La Florida Vergara La Escuela 19 El Destino Y tantos lugares más De donde eran llamados Para su presentación El grupo se denominaba Ritmo y Alegría Fue el comienzo De una vida llena de música Luego Llegan los grupos locales Como el Trébol Donde actuó Por mucho tiempo Nuevo Horizonte Hasta que llega la posibilidad De grabar Un disco profesional Con el grupo Ceniza Azul Con los conocidos músicos locales Rubén Pivoló Sergio Bastik Roberto Martínez Y Leo Echetto Vamos a comenzar La Hora de la Música Nos va a dejar Lito Álvarez Y su acordeón Mi longa de mis amores De Pedro Laúnez Aquí En tu programa Tarareando Y su acordeón 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 ¡Gracias! 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 Digamos que nuestro invitado de la fecha tiene una larga y reconocida trayectoria en la música. Participó 8 años en la fiesta de la guitarra en Dolores. Es integrante del grupo de Juan Baliani y sus acordeonistas. Y es el creador de la fiesta del acordeón en Chascomús, declarada de interés municipal. Digamos que está casado con Marisa, tiene un hijo de nombre Marcos y hoy es el abuelo Chocho de Mellizos. Para seguir con la música, digamos que representó a nuestro municipio en una de las mejores fiestas del acordeón en el Teatro Coliseo Podestá. Tocando allí con Hildo Patriarca y Germán Fratacángelis. Estuvo en la fiesta de los 200 años de Lesama y en la fiesta del Chamamé en Tordillo. Participó en dos torneos nacionales del acordeón, logrando en ambos el tercer premio. Acompañó en las fiestas de los payadores al payador Pedro Saudíde. Y digamos también que deja su acordeón por momentos para tocar el bajo en Nuevo Horizonte, un grupo de cumbia. Y ahora es tiempo de una rancherita de Marco Primo Antonio Lapeguagense. Lo va a realizar en su acordeón Lito Álvarez para tu programa Tarareando. Acompañó en el Teatro Coliseo Podestá. 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 ¡Gracias! Y tocábamos con Pepito Lacumé, un gran amigo, y bueno, los que han tocado con él y los que lo conocen, como Pepe, tiene un oído privilegiado, y bueno, nos reíamos un rato lindo que pasábamos, porque nos reíamos, le hacíamos travesuras, digamos, a Pepe. Una vez le corríamos el... tenía un teclado que creo que se llama Piche, una perillita del lado izquierdo que podías cambiarlo de tono, y nosotros le cambiábamos, él estaba tocando, y le cambiábamos, le corriábamos el tono, y Pepe se agarraba una desesperación y, claro, no sabía qué es lo que estaba pasando, y era nosotros que le estábamos corriendo el Piche y se lo sacábamos de tono al tema. Cosas así, anécdotas, muchas, varias. El amigo Daniel. Con Daniel. Sí, una vez, con amigo Daniel Manrique, pobrecito, este, qué gran tipo, gran compañero, y excelente músico, por supuesto. Una vez fuimos a tocar, creo que fue Don Cipriano, no me acuerdo bien, y este, se nos rompió, viste que Daniel era robusto, y se nos rompió, se nos rompió una tabla del, del escenario. Se rompió una tabla del escenario y se quedó, se quedó trancado, se fue para abajo, y no los podíamos sacar. Son una anécdota, cosas así que uno recuerda, de la música de tantos años, que andamos en escenarios. Bueno, y vamos llegando al final. Nos deja Lito Álvarez, con su acordeón, de Ángel Villoldo, el Choclo. Y yo me despido. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Chau. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!